Hola, soy Hélder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Bienvenidos a otro directo, otra conversación de nuestra serie Amplía para Comunicadores de la Biblia. ¡Qué alegría, qué privilegio tener a Jaume Llenas en esta conversación! ¡Qué alegría! Ya veo a Jaume conectado a través del perfil de Andamio, quien nos apoya en estas conversaciones. Quien también publicó el libro Amplía. Jaume, bienvenido. ¡Qué bueno verte! Muchas gracias, Hélder. Es un placer para mí también estar contigo y con todas las personas que nos están viendo. De verdad que sí. ¡Qué alegría! Estoy convencido que serán minutos de inspiración. Venimos expectantes orando también. Que el Espíritu guíe todo el contenido que queremos compartir, aprender y vernos alrededor de una mesa. Aprendiendo juntos, siendo inspirados juntos y ayudándonos como comunicadores de la Biblia. Si es la primera vez que te conectas a esta serie, es nuestra segunda conversación de la serie Amplía, que nace desde la publicación del libro Amplía. No debería predicar a cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón. No debería estar leyendo la portada porque tuve el placer de escribir el libro. Debería saberlo. Pero sin más, gracias por estar con nosotros. Me imagino que muchos aquí ya conocen a Jaume, pero Jaume, si me permite, solo quería decir un par de cosas. Primero es la alegría que me da poder estar contigo. Como muchos saben de mi aprecio y respeto por Jaume, lo mucho que me inspira, no solo a mí, pero a tantos líderes y tantos comunicadores de la Biblia. Así que cuando ya planeábamos esta serie, pensé, Jaume tiene que ser una de las personas que pueda ser parte de todo esto. Pero Jaume, como muchos sabréis, es un líder muy querido y respetado, no solo en España, pero en otros lugares. Actúa de muchas maneras. Ha sido secretario general de la Alianza Evangélica Española. Hoy sirve a través de grupos bíblicos universitarios de manera específica con profesionales. Está involucrado con la OSANA en España, coordinándolo en la OSANA Europa y muchas otras responsabilidades. Pero Jaume, solo quiero destacar para decir lo mucho que te queremos, apreciamos y agradecemos que puedas estar conmigo en estos momentos. Para mí es un placer estar contigo. Sabes que tenemos muchas coincidencias. Nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida en varios sitios y la verdad que también el aprecio es mutuo en este caso. Entonces, muy contento de poder participar en esta segunda entrega de nuestras charlas sobre Amplia. Sí, sí, de verdad. Gracias. Jaume, ¿qué te parece si ya nos metemos aquí en el ajo y empezamos a dialogar? El libro se llama Amplia. Predicar a cristianos y no cristianos. Como sabes, porque además pudiste darme muy buenos feedbacks sobre el libro, donde también te cito en diferentes ocasiones. Uno de mis puntos fundamentales al inicio es invitarnos a una reflexión sobre la audiencia, sobre el público al cual comunicamos. Yo te cito luego al inicio, en la página 23, en el primer capítulo realmente del libro, después de la introducción, tenemos un primer capítulo que se llama Amplia el público. Predicar a cristianos y no cristianos. Y aquí te cito y dices lo siguiente. No es tan decisivo categorizar entre creyentes y no creyentes a la hora de predicar. Jaume, ¿puedes ampliar un poco más lo que quieres decir cuando has escrito estas afirmaciones y consideras que podemos comunicar a ambos públicos? Cuéntanos un poquito más. Sí, a ver si consigo explicarlo. Tiene que ver con nuestra concepción de qué significa esto de cristianos y no cristianos. Muchas veces hemos interpretado que la cuestión es una cuestión de un interruptor, de un interruptor que tiene una posición encendida y una posición apagada. Pero a veces no es suficiente para explicar lo que es la experiencia espiritual. A veces nosotros consideramos que toda la gente que está sentada en nuestra iglesia son cristianos y todos los que están fuera de la puerta son no cristianos. Tuve la oportunidad de participar en 2018, en uno de los encuentros, en una global conversation del movimiento de Lausana, específicamente sobre el tema del nominalismo. Hasta ahora el tema del nominalismo en Lausana había sido estudiado entre católicos, entre ortodoxos, también entre protestantes históricos, pero nunca había sido estudiado el nominalismo en Lausana desde la perspectiva evangélica. Y claro, nosotros comenzamos a darnos cuenta de que hay una realidad de la cual Jesús mismo habla. Jesús nos dice, amáis Señor, Señor, pero no todos los que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. O sea que puede ser que tu lenguaje sea un lenguaje espiritual, pero que no se corresponda con una realidad interior, que no haya sucedido. Pablo habla, no todo Israel es Israel. De la misma manera él podría decir, no toda la iglesia visible es iglesia visible. Tanto cuando tú subes al púlpito, a veces haces asunciones y las asunciones que haces es que estás predicando a una congregación de creyentes porque les has visto ahí sentados desde los últimos 40 años, ¿no? Pero eso no significa nada, sino simplemente significa que tú tienes una oportunidad de exponer el Evangelio. Además, eso también es asumir que hay dos papeles, que con los creyentes lo que vas a hacer es pastoral y con los no creyentes lo que vas a hacer es evangelización. Pero a veces la situación no es tan así, sino que a veces el Evangelio tiene el poder de hacer pastoral. Entonces cuando a veces lo que es la vida cristiana es una profundización en el Evangelio. Dice Keller que el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino que es de la A a la Z de la vida cristiana. Por lo tanto, mucha pastoral es que yo llegue a comprender todas las implicaciones del Evangelio. Por lo tanto, volviendo a predicar el Evangelio, una persona puede darse cuenta de que hay aspectos en su vida que no son de acuerdo a la buena noticia del Evangelio, que el Evangelio no ha llegado hasta esa parte de su vida. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece que a veces hacemos demasiado interruptor apagado, interruptor encendido, y que hay otras posiciones en el interruptor que no son tan claras como esa. Excelente, gracias por lo que comentas, Jaume, estoy muy de acuerdo contigo. Incluso llego a decir al inicio del libro, por supuesto, tenemos que evitar las generalizaciones, siempre. Pero creo que podemos afirmar que tenemos una tendencia en la Iglesia que al pensar en nuestras reuniones, ya sea de domingo o la mayoría de las veces, nuestro modus operandi, nuestra intencionalidad como predicadores es hablarle a los cristianos. Y casi hacemos una división. O sea, en esos momentos de la reunión, del culto, de la celebración, servicio, como sea que le llamemos en nuestras distintas tradiciones, nuestra función como predicadores es hablarle a los creyentes. Y creamos todo nuestro contenido, nuestras preguntas, con ese enfoque. Y una de las cuestiones que levanto en el libro desde el inicio es decir, ¿tiene que ser así? ¿Por qué no comunicamos con ambas audiencias siempre? Bueno, ¿estás de acuerdo con esa observación de nuestra tendencia? ¿Estás de acuerdo que sí deberíamos contemplar a partir desde un mismo sermón, comunicar siempre con toda esa amplitud de situaciones, de momentos, donde está la gente, como bien describías, hace un momento? Sí, efectivamente. Fíjate que hay una cuestión que el cristianismo no tiene tanto que ver. Y a veces creamos un cristianismo de poner vallas. Los que están dentro de la valla, los que están fuera de la valla. Cuando realmente el cristianismo tiene que ver con un enfoque de la vida. Tiene que ver con un enfoque de la vida de si me estoy dirigiendo hacia Cristo o me estoy alejando. El cristianismo es un enfoque en Jesús. Esta es la cuestión fundamental. Por lo tanto, mi vida está creciendo espiritualmente en la medida que yo me acerco a Jesús. Y en ese sentido nosotros podemos predicar el Evangelio a personas que están en momentos diferentes y que algunos están acercándose a Jesús y que los otros están alejando de Jesús. Y nosotros tenemos que promover el que ellos se enamoren de Jesús. La cuestión es esto, ¿no? Es la cuestión de proponerles a ellos la maravilla de lo que es Dios, la maravilla de lo que es Jesús para que se enamoren de Él y le amen con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. Por lo tanto, ahí creo que también es una cuestión importante, por lo que tú decías, por lo que, no sé, a veces estamos predicando eso a la audiencia que tenemos. Y otra vez cito a Keller, ¿no? Que él dice que tenemos que predicar a la audiencia que queremos tener. Que son dos cosas diferentes. Entonces, incluso cuando predicas a creyentes, vamos a asumirlo, esto que estás predicando a creyentes no lo sabemos, nadie sabe a quién está predicando, pero incluso en ese caso no sería mejor predicar, mandarles un mensaje a los que tenemos en este momento para que ellos se atrevan a traer a los que no tenemos. Es decir, predicar a la audiencia siempre que queremos tener y no solo a la que tenemos. Fantástico. Parece súper importante eso, Yama, porque al final creamos... El lenguaje crea cultura, ¿no es verdad? Y como predicadores, creamos cultura e influimos. Sepamos o no lo sepamos, eso pasa. Entonces, me parece fenomenal lo que dices. Esa intencionalidad de predicar a los que están, pero a los que no están. Porque creo que vamos creando esa cultura del abrazo, yo diría, la cultura misional. Esto es para todos. Animamos a la gente que ya es parte de ese grupo a que invite a personas que aún no lo son, ¿no es verdad? Yo creo que con los muchos medios que tenemos hoy, luego podcast y tal, la gente luego puede compartir también esos mensajes. Entonces, nunca solo estás hablándole a la gente que tienes ahí delante de ti, si es algo presencial. Sino que cambiar ese chip, yo creo que puede repercutir en un impacto mucho más amplio en nuestras comunidades. Podemos ir mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, en ese caso, ser intencional. Es decir, no hacerlo por casualidad, sino pensar en la preparación del mensaje de que no estás predicando solo a los convertidos, a los convencidos. Lo que dice en inglés, preaching to the core. No solo estás predicándole al coro, sino que estás predicándole a una audiencia mucho más grande. Esa audiencia que, además, tenemos que sentirnos, una cosa importante, es que tenemos que sentirnos no pastores de nuestra congregación, sino pastores de nuestra ciudad. Y en este sentido, tenemos que comenzar a pensar en ello. En que yo soy alguien a quien Dios ha confiado esta ciudad. Y, por lo tanto, yo tengo que predicar a una audiencia amplia. Porque mi meta no son este pequeño rebaño, sino que el rebaño es mucho más grande, el rebaño es mucho más extenso. Y yo soy pastor de la ciudad entera. Fantástico eso, Yaman. Y yo creo, Yaman, también queremos siempre construir toda nuestra conversación en un marco bíblico y teológico. Y algo que trato de mostrar en el libro es que esta intencionalidad de comunicar tanto a creyentes como a no creyentes siempre en nuestras reuniones sí puede encontrar fundamento bíblico. Y que incluso esa tradición, por llamarlo así, esa costumbre de enfocarnos siempre a los cristianos, puede ser una importante tradición y la honramos y funciona. Pero yo llegaría, por mi estudio de la Biblia, de la palabra, afirmar que es una tradición que no necesariamente está construida en un marco bíblico a lo que voy. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, no tenemos ninguna descripción de una predicación dentro de una reunión de cristianos. No sabemos cómo se daban las reuniones, los cultos, las celebraciones. Una primera ventana que tenemos, Pablo nos la describe, y sí que habla de gente buscadora, de no creyentes que estarían en esas reuniones. Había una expectativa en la iglesia primitiva de que hubieran creyentes y no creyentes. Pero todas las predicaciones que tenemos en el Libro de los Hechos, que son muchas, por ejemplo, son a no creyentes, son fuera de la reunión de la iglesia. Entonces, no podemos construir una costumbre, yo diría, y afirmar que es necesariamente bíblica, porque la Biblia realmente no nos da una descripción, ni tampoco una prescripción, de cómo esto se da. Más bien nos da, como parece ser con el gobierno de la iglesia y otros asuntos, flexibilidad. No sé si estás de acuerdo, por lo que veo de tu reacción, creo que sí, pero yo creo que es importantísimo volver a las Escrituras, en toda nuestra reflexión. Cómo se hacía, cómo espera Dios que la hagamos. Y esto es un asunto más... Exactamente. Te has dado cuenta de que el profeta se dirige a las naciones extranjeras, que probablemente nunca iban a leer ese texto, pero el propósito es llegar también a ellas con el mensaje. Por lo tanto, Dios es un Dios que no es un Dios de chiringuitos, permítame usar esa expresión, sino que es el Dios del universo. Y por lo tanto, en su comunicación, Dios utiliza a veces dirigirse a estos, pero no porque quiere alcanzar a estos, sino porque estos son el vehículo para alcanzar a todos los demás. El llamamiento de Abraham no es para Abraham mismo, sino el llamamiento de Abraham es para llegar a todas las naciones. Por lo tanto, la intención siempre de predicar a unos es el objetivo entero. Y también en el Nuevo Testamento lo que tú decías, que hay la intencionalidad de llegar a todos, creo que es 1 Corintios 14, dicen, si entran entre vosotros algunos y os oigan... O sea, hay la expectativa de que entren entre vosotros algunos y os oiga profetizar, ¿no?, de alguna manera. Y en ese sentido se ha convencido por lo que escucha. Por lo tanto, sí hay un apoyo bíblico claro de que Dios no solo se dirige a los suyos, Dios no solo se dirige a Israel, sino Dios se dirige a Israel para las naciones, y Dios se dirige directamente a las naciones en determinadas ocasiones. Yo creo que es una convención profundamente bíblica que la tenemos ahí bien establecida. Gracias, Yama. Y sin duda ver la Biblia al final como palabra de Dios, en nuestro caso, no solo para los cristianos. La Biblia es palabra de Dios para toda la humanidad. Y nos toca exactamente, como bien lo has descrito, tener esa responsabilidad. Y la pregunta creo que podríamos dejar, y aquí avanzamos un poco, para todos alrededor de esta mesa, es que cambiaría en nuestra práctica, que cambiaría en nuestra forma de comunicar, que cambiaría en nuestra forma de preparar nuestras predicaciones, nuestra forma de organizar nuestras reuniones, si fuéramos intencionales. Y decir, queremos comunicar tanto con creyentes como con no creyentes, con los que están conectados y con los que aún no están. Creo que es una reflexión interesante para hacerlo a nivel personal, pero también con nuestros equipos, nuestras comunidades. Yama, si me permites, quiero acampar en otro punto ahora, donde también te cito en el libro. Para los que aún no lo conocen, y estamos hablando a partir del libro Amplía, si tienes interés, lo puedes conseguir a través de Andamio Editorial o por Amazon también, donde estoy planteando cuatro partes, cuatro fundamentos como sugerencia a un acercamiento que comunica tanto a creyentes como a no creyentes. Uno de ellos es la aplicación de la apologética en nuestros sermones. Yama, Dios te usa de manera muy especial también en el campo de la apologética, en la defensa de la fe, y sabemos que tú comunicas en diferentes círculos. Algo que planteo en el libro, y a ver si también es tu lectura, es que deberíamos traer mucha más apologética a la vida de la comunidad. Lo hacemos mucho, y qué bueno que lo hagamos en las universidades, en la literatura, pero necesitamos hacerlo también dentro de nuestras comunidades y aplicar la apologética a esa comunicación de la cual estamos hablando, que le habla al creyente y al no creyente. ¿Qué dirías sobre eso? ¿Cómo ves este asunto, Yama? Sí, realmente, como tú mismo apuntas en el libro, tiene un gran fundamento. Tiene, en primer lugar, porque quiere decir que nos tomamos en serio las objeciones de la gente, que no nos son indiferentes, que nosotros no estamos por encima de nada, sino que nosotros también realizamos una reflexión que puede ser llevada al campo de lo racional, que no pertenece simplemente al campo de lo que es emocional, sino que estamos estableciendo una base para todo el mundo, estamos compartiendo la esperanza que hay en nosotros. Entonces, eso es una primera reflexión, que nos tomamos en serio a la gente y a la gente que tiene dudas. Eso quiere decir también que abrimos un territorio para hablar de las dudas con las personas de nuestra congregación. Eso es una de las cosas que creo, sinceramente, que es en donde estamos fallando más. Nuestras congregaciones a veces no son un buen lugar para tener dudas. Tenemos todos que tener, tenemos que mostrar que tenemos unas seguridades enormes y las dudas parecen no bienvenidas, con lo que estamos dejando a un montón de gente que tiene cuestiones que llevar, que tiene ganas de hablar de esto y que algunas veces son las personas que desertan de nosotros, que desertan de nuestras iglesias, porque nunca la iglesia fue un lugar adecuado para presentar nuestras dudas. Y creo que tenemos que abrir un entorno que sea agradable, que sea un entorno amigable para las personas que tienen dudas. Fíjate en una cosa, voy a decir, para las personas que tenemos dudas, no para los otros que las tienen. Yo soy una persona con dudas. Yo estoy de este lado de la eternidad, el Señor está del otro lado de la eternidad. Yo no sé todo lo que hay en este camino. Y se me generan dudas. A veces yo no tengo todas las respuestas. He llevado dudas durante años a lo largo de mi vida que el Señor, en su misericordia, ha ido respondiendo. Pero es que todos tenemos dudas. Y por lo tanto, el enviar ese mensaje de que me interesa hablar de esas cosas. Luego hay otra función que es importante también, que es el hecho de responder, de que los otros se den cuenta que cuando tú predicas, tienes en cuenta lo que un no creyente podría estar pensando. Porque hay textos que plantean dificultades. Y esto, en lugar de ser una dificultad, tú puedes aprovecharlo como una gran oportunidad. Es aquello de, ¿estarán ustedes pensando qué? Entonces, claro, tú sacas a la luz algo que es lo que el otro puede tener como objeción. Y entonces tú lo tratas, tomas tu tiempo, te detienes en ese punto, lo tratas y sigues adelante. Incluso cuando no tienes a nadie que no es creyente, estás haciendo una cosa que no es no creyente, incluso estás haciendo una cosa que es muy importante, que es dotar al creyente de argumentos, de argumentación. Porque él el lunes se va a ir a su lugar de trabajo, va a tener un entorno muy tóxico, muy agresivo, a veces en el lugar de trabajo, donde a veces le están machacando con preguntas. Y nosotros tenemos que dotarles de argumentos. Tenemos que sacar el entorno de aquí todos ya creemos. Si no, no, no. Aquí todos nos planteamos cosas en este entorno. Todos somos gente pensante que ha entrado aquí y cuando ha ido leyendo ha encontrado dificultades. Y juntos vamos a trabajarlas, las dificultades, porque vamos a tener que exponer este evangelio luego a personas no creyentes, luego. Por lo tanto, vamos a dotarte de las herramientas. Ven al culto, porque el culto es un lugar en donde vas a salir con argumentos reforzados para tu misión, porque todo el mundo está en misión. Y él va a tener... Tiene su parroquia. Una cosa que me llamaba mucho la atención el otro día decía, Si todos somos sacerdotes, según la Biblia dice, el sacerdocio universal, es que todos tenemos una parroquia. Y hay que preguntarse cuál es tu parroquia. Entonces, tu parroquia es tu lugar de trabajo. Esos son tus parroquianos. Ahí es donde tú vas a ejercer tu ministerio. Por lo tanto, hay que dotarles de argumentos. Hay que dotarles de buenas razones para creer también a los propios creyentes. Yo creo que esto nos puede situar un poquito en el porqué de la apologética en la predicación. Fantástico, Jaume. Gracias. Y me haces pensar otra vez en esos marcos bíblicos. Efesios 4, hablando de cómo Dios ha vocacionado y nos habla de diferentes vocaciones de liderazgo de la palabra, de la comunidad, evangelistas, pastores, para preparar a los santos para su ministerio. Entonces, ver la predicación como algo está pasando aquí, Dios está hablando, pero en el hablar de Dios también está preparando a los santos para su ministerio. Como bien dices, en el lunes, en el martes, y por lo que te entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo, la aplicación de la apologética a nuestros sermones, al final, va a cumplir estos dos objetivos. O tres, incluso, vas a comunicar con los creyentes, de alguna forma vas a identificar las rocas en el corazón o en la mente y vas a moverla para que la semilla caiga en buen suelo. Pero también vas a aliviar con las dudas de los cristianos que tenemos. Pero finalmente vas a estar equipando, preparando a los cristianos para sus conversaciones personales, como bien dices, en el gimnasio, en la universidad. Así que hay mucho por ganar. Diríamos, ¿no? Cuando los comunicadores traemos esa apologética y a veces la palabra en sí mismo puede rechazar a algunos, ¿no? Pero entenderlo como esa defensa de la fe, como esa, vamos a mover las rocas, vamos a lidiar con las grandes preguntas. O si estoy tratando este pasaje bíblico, yo sé que la gente se va a preguntar. Entonces, toma el tiempo, como bien dices, ¿no? Para darle atención, para mostrarle a la gente que esas dudas son importantes y que la palabra sí tiene respuesta. O a veces nos invita a ese misterio también. Sí, nos invita a preguntarnos cosas también. Entonces, eso me forma parte de nuestra apologética. Y la apologética también tiene otro lugar que la predicación promueve, que es la creación de una comunidad del Evangelio. La palabra crea una comunidad del Evangelio que es en sí una comunidad apologética. Entonces, porque, no sé, hay un aspecto en el cual la Iglesia es la hermenéutica del Evangelio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia interpreta a través de su vida el Evangelio. Por lo tanto, la Iglesia tiene que ser, en ese sentido, una comunidad apologética también. No solo el mensaje que escucha, sino la palabra que cree, que crea ese, el pueblo que crea esa palabra, ¿vale? La palabra crea un pueblo, la palabra crea una Iglesia, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que vale la pena aprovechar todos los recursos que tenemos para dotar de de ese cuerpo racional que va a ser el que luego va a poder... La apologética en sí casi... No podríamos decir que la apologética convierte a nadie, pero sí que la apologética retira los obstáculos. Tú mismo en el libro utilizas la expresión quitar las rocas, ¿no? Que impiden que la palabra se asiente correctamente, ¿no? Pero, por lo tanto, creo que tiene una función la apologética. Otro aspecto importante de la apologética es el hecho de que está destinado a dar razón de nuestra esperanza. Y creo que este objetivo de dar razón de la esperanza es algo que no siempre hemos considerado, porque nosotros los evangélicos tenemos muchas veces muy claro lo que no creemos, ¿no? El sentido de que afirmamos muy claramente de lo que estamos en contra. Y creo que esto lo hemos transmitido muy bien. Creo que nosotros hemos transmitido muy bien que no estamos a favor del aborto. Creo que no hay en la sociedad española una sola persona que sepa que nosotros no estamos a favor del aborto. Creo que hay otros temas acerca de género, acerca de... Todo el mundo sabe esto. Y a veces nosotros insistimos en esos puntos que toda la sociedad ya sabe. Pero hay millones de personas en nuestra sociedad que no saben por qué exactamente sí soy cristiano. No por qué no soy un secular, sino por qué sí soy cristiano. ¿En qué consiste mi esperanza? Esto, en dar razones de la esperanza, esto es apologética. Razones de la esperanza que hay en vosotros. Y por lo tanto, creo que tenemos que andar en ese sentido, en el sentido de por qué sí soy cristiano. ¿En qué consiste mi esperanza? Porque apologética también es esto. No solo es resolver dudas dudas en este sentido, sino aportar razón de la esperanza. Y creo que en esto no siempre estamos a punto, sino preguntar, salir a la calle y preguntar de qué consiste la esperanza de ser cristiano. Y luego hacer otra pregunta. Por favor, ¿los cristianos están a favor del aborto? ¿Sí o no? Entonces, en unas áreas hemos conseguido comunicar muy bien y en otras áreas no hemos conseguido. Entonces, por eso tenemos que dar razón de la esperanza. Claro. Fenomenal. Gracias, Jaume. Qué profundidad y relevancia lo que estás diciendo. Y otra vez, dentro de nuestra conversación, en el marco de la comunicación de la Biblia, esto es urgente, porque al final estamos ayudándonos a todos a, como bien dices, dar esos argumentos y a construir una mentalidad apologética, una forma de ser comunidad. Me encanta ese concepto de la apologética integral que involucra la información, pero también la hospitalidad y también la comida y también la actitud y también la mirada. O sea, es toda una forma de ser y comunicar que invita y da razones. Y no solo, el otro día estaba pensando, yo veía a mis niños, Jaume, al peluquero y yo también. Entonces, los tres chicos y yo, los cuatro, pero en un momento nuestro peluquero, Pepe, es un hombre mayor, dijo algo como, sí, pero es que todo es relativo y lo dijo así, delante de mis niños. Y dices, no estoy aquí preparándome una charla y tengo el spa, pero es en este momento del día a día, de la peluquería, de la panadería y de la oficina donde tenemos ese soporte y cómo respondemos y cómo respondemos de forma integral. Y ahí, otra vez, volviendo a nuestro punto, cuanto más podamos traer esa apologética, nosotros que comunicamos y enseñamos la Biblia, más ayudaremos a todos a dar razones de nuestra esperanza en ese día a día, de la vida. Y Jaume, otra avanzando un poquito, yo podría estar contigo hablando tres horas, Jaume, pero quiero... Igual, es un entorno agradable. ...espectarte a ti y nuestros muchos invitados y vamos a tener una conversación de más o menos tres cuartos de hora o cincuenta minutos, pero algo que me encantaría escucharte también, porque siendo español y un profundo conocedor también del contexto español. Bueno, te comento, en el libro, el libro se llama Amplía, Predicar cristianos y no cristianos en España desde un mismo sermón. Hubo incluso algún comentario si quitábamos en España y dejábamos desde un mismo sermón. Tú incluso, y te agradezco, fuiste parte de esta conversación, ¿no? Pero yo dediqué un libro, perdón, un capítulo del libro para hablar del contexto y sobre todo la secularización de España porque queremos que este contenido toque a mucha gente y en otros países también. Pero de manera específica queríamos reflexionar a partir y para España. Y cada país y cada cultura y cada pueblo tiene su contexto específico. Yauma, para ti, ¿qué es singular, qué es único sobre el comunicar, el predicar en España en los días en los que estamos? Sé que podrías decir muchas cosas, pero si pudieras destacar algunas cosas que ves que son muy pertinentes al contexto español contemporáneo y que como predicadores debemos tomar en consideración, ¿qué destacarías? Porque aquí, yo paréntesis, estamos hablando de la contextualización de nuestra predicación, que es uno de los puntos que tratamos en el libro. ¿Qué nos diría? Esa es cosa, Sender, que se hace difícil concretar en una, pero una de las cuestiones en donde España es distinto a otros países, no la única, pero sí una cosa donde es distinta es el proceso que se ha seguido. España ha cambiado tanto en los últimos 30, 40 años. El cambio ha sido tan profundo y quizás una de las cosas que tenemos que entender es un cambio en la cosmovisión y esto hay que entenderlo bien. España en los años 60, 70, hasta los años 80 quizás era un país en donde era de cosmovisión tradicional, la cosmovisión que se llama también premoderna, una cosmovisión en donde lo que estaba bien es lo que siempre se había hecho así, este era el argumento más importante, donde las personas de referencia eran los adultos mayores, eran la gente mayor del pueblo que te podía explicar cómo se habían hecho las cosas siempre en nuestra sociedad, era una sociedad mayormente rural España, donde la industrialización había podido entrar poco, la gente creía y yo hablaba en ese tiempo, hace mucho tiempo que me dedico a la evangelización de calle, aquello de uno con uno y la gente decía yo creo lo que me han enseñado mis padres, esto era una frase, otros decían yo creo lo que dice la iglesia, qué curioso, esto era una sociedad tradicional en donde la comunicación de la fe pasaba de padres a hijos y estamos viviendo en la primera generación en donde esa generación concreta, los que hoy en día tienen 60, 70, 80 años, dejaron de transmitir la fe a sus hijos y entonces estamos en una sociedad fíjate que ha pasado de la cosmovisión tradicional a la cosmovisión postmoderna sin pasar por la modernidad, qué curioso, en Europa todos los países han tenido su modernidad, pero quizás España porque ha carecido, España es que ha carecido de modernidad, España, excepto algunas zonas de las zonas más industrializadas del país, Madrid, Barcelona, País Vasco, así, el resto de España no ha pasado por la modernidad, como no ha pasado por la modernidad tienen un problema con la espiritualidad y el problema con la espiritualidad es que la espiritualidad no ha sido nunca algo racional, antes creían lo que la iglesia les había enseñado y ahora que no han sido enseñados por los padres porque hubo unos padres que fueron educados como cristianos pero no educaron a sus hijos como cristianos, hubo un cambio antropológico de enormes proporciones, ahora se encuentran con una cosmovisión postmoderna donde la verdad no existe, es tu barbero, tu barbero es un postmoderno que ha venido aquí y dices es mayor pero sin embargo ya tiene los conceptos postmodernos perfectamente interiorizados en donde la verdad no existe, todo es relativo, la verdad realmente no existe y si existiera nadie la podría conocer porque la verdad es particular, es personal tuya, claro, nosotros llegamos con una palabra que es una palabra absoluta, pero nunca un español ha realizado una reflexión racional sobre la fe y los evangélicos somos islas de modernidad, islas de racionalidad en un país que nunca ha sido espiritualmente racional, sino que ha pasado de la creencia en lo que le enseñaban los adultos, los mayores, los ancianos de la sociedad a no tener un concepto de verdad, esto hace particular la comprensión del evangelio en nuestro país, esto no ocurre en el resto de Europa porque ha habido modernidad, ha habido revolución burguesa, por decirlo así, han estado acostumbrados a la reforma o incluso si no han estado acostumbrados a la reforma porque todo el sur es ortodoxo, católico, así, pero incluso con eso han experimentado modernidad, han hecho una reflexión sobre su fe que en España no se ha hecho, por lo tanto, claro, cuando nosotros tratamos de comunicar la fe de una manera con argumentos racionales, a veces ellos te dicen es que no te entiendo, no es que están diciendo es que no tengo con qué entenderte, es que otra cosa que es importante en la comunicación en España es la gran cantidad de capas que tiene una sociedad, España está dividida por capas y nosotros a veces no nos damos cuenta de que, por ejemplo, una población donde antes la población era uniforme, hoy en día la población tiene orígenes diferentes, edades diferentes, sociología muy diferente y por lo tanto cada vez es más difícil llegar a un conjunto de capas sino que llegas a una capa como mucho y por lo tanto entender esto y pensar cómo el mensaje del evangelio puede abarcar más capas de mi sociedad, cómo en lugar de estar hablando a los míos, a mi tribu, tengo que hablar a un poquito más que mi tribu, cómo lo hago para que el evangelio llegue a esto, esto para mí son de las preocupaciones que hay en este momento en español que son bastante específicas de los españoles. Súper interesante, gracias, qué descripción tan interesante, sé que podríamos hablar de muchas otras pero ha sido muy interesante, de enorme ayuda escucharte hablar de esto y siguiendo la conversación dentro de nuestra intencionalidad y la contextualización porque algo que también comento en el libro llama como sabes es solemos muchas veces hablar de una forma fuera de nuestras reuniones cristianas o incluso cuando queremos evangelizar a los creyentes en iniciativas y eventos y tal pero luego dentro de nuestros cultos, celebraciones, servicios solemos trabajar un lenguaje, una forma, unos referentes, tomamos varias cosas por sentado y de alguna forma hay casi una dicotomía, una división en nuestra contextualización y estoy invitándonos como predicadores a seguir considerando cómo contextualizamos las predicaciones a fin de hablarle tanto a creyentes como a no creyentes. Sabemos que algo que te apasiona bueno, esto te apasiona Yalma y es también ayudarle a la gente lo has mencionado hace un momento a entenderse en sus diferentes campos de misión en su día a día. lo que quería preguntarte es ¿qué recomendaciones prácticas darías a otros predicadores a fin de que contextualicemos nuestras predicaciones y construyamos esos puentes al mundo del lunes, del martes, del miércoles, en nuestros diferentes espacios del día a día de la vida en casa, con los vecinos, redes sociales? Algunas cosas prácticas que quizás tú mismo haces o recomendarías que consideráramos a fin de construir esos puentes, a fin de que nuestras predicaciones sean aún más contextualizadas y nos ayuden a vivir ese día a día que vivimos todos los seguidores de Jesús en la misión que tenemos. Sí, quizás uno de ellos que me parece que es importante es el hecho de preguntar, el hecho de preguntarle a nuestra gente. Hay una pregunta que casi todo el mundo que ha comido conmigo se ha llevado allí. Es, ¿qué tal te va tu trabajo? Es, ¿cómo vas en tu trabajo? ¿Cuáles son tus dificultades principales? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo más fantástico que tiene tu trabajo? Porque una gran parte de la aplicación, no toda la aplicación, pero una gran parte de la aplicación, nosotros podemos tomar decisiones. Es decir, cuando hay una parte del texto en el que es estudio del texto, pero hay otra parte que es la parte de la aplicación en la que nosotros podemos decidir en qué entorno aplicamos, ¿no? Y entonces, al decidir qué entorno, yo diría que una de las funciones principales es preguntar las dificultades, porque cuando tú sabes las dificultades en el lugar de misión de ellos, muchas veces el lugar de misión es el lugar de trabajo, entonces tienes un lugar en la universidad o en el instituto o en el lugar donde ellos pasan tiempo con personas iguales, ¿no? Con sus iguales. Pues entonces, en ese entorno preguntarles, además te dota de otra cuestión que es importante que es ¿quiénes van a ser los héroes de tu predicación? Porque cuando los héroes de tu predicación son Hudson Taylor, son William Carey, pastores, misioneros, directores de organizaciones cristianas, tú estás enviando un mensaje muy poderoso a tu gente y es estos son cristianos de primera que son aquellos que pueden convertirse en héroes de las explicaciones que yo realizo. Si tú fueras un creyente de primera serías pastor, anciano y así, pero tu vocación es una vocación de tercera, no es una vocación de primera categoría porque la primera categoría la ocupan los misioneros, la segunda los pastores y tú eres de tercera categoría. Es una transmisión no intencional, ningún pastor hace eso intencionalmente, incluso puede que ni lo crea teológicamente que haya dos tipos de vocaciones sino que cree que hay una sola vocación, la vocación de Dios, ¿no? Pero sí que a veces con estos ejemplos de esa división sagrado-secular estamos mandando un mensaje muy poderoso a la gente en lugar de decirle no, si tú eres el misionero de Dios en el lugar en el que estás. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es simplemente cambiar la intencionalidad con la que vas a ese lugar porque tú ya eres el misionero. Entonces, cuando tú pones un ejemplo, por eso digo que hablo con la gente de sus lugares de trabajo y entonces de ahí saco las historias que luego utilizo en las predicaciones convenientemente transformadas para que nadie sepa de quién estamos hablando, sino que quede en el anonimato la persona pero el caso sí se ha expuesto y la gente siente que ellos son el héroe de la predicación. Esta semana el héroe de la predicación he sido yo, ¿no? Entonces, y nuestra gente hace cosas maravillosas en sus lugares de trabajo, hace cosas increíbles en esos lugares son ejemplos pero bueno, pero maravillosos de lo que es ser el misionero de Dios en el lugar al que Dios te ha llevado, ¿no? Pero hay que hay que levantar un poco esa, por lo tanto, para mí eso sería una de las claves es tus conversaciones cuando tú comes con alguien, cuando, ya no quiero decir luego, las lecturas que tienes que tener, a veces conocemos poco los referentes de las personas a las que nos dirigimos, es decir, ¿quiénes son los criterios de autoridad de las personas a las que nos dirigimos? Porque a veces, claro, si yo te cito a ti ahora, a Keller, tú dices, sí, esto es para mí, es un criterio de autoridad, estamos hablando de predicación, este es un predicador excelente, por lo tanto, para ti, pero si yo cito a John Stott, o cito a Keller, con mi congregación, les, no estoy tocando los referentes de la gente que son iguales que ellos, por lo tanto, tengo que tocar quiénes son los referentes de ese grupo social al que yo me estoy dirigiendo, entonces, claro, esto es cambiar a quien cito en mis predicaciones, no, Stott es fantástico, yo lo citaría mil veces, pero probablemente no sea aquel que las personas que van a escucharme si predico a creyentes y no creyentes en el mismo mensaje, sea un referente para ellos. Wow, estoy de acuerdo con comentarios que estoy leyendo aquí, Jaume, qué profundidad, alguien más que nos pide que dejemos esto grabado y lo haremos porque lo que estás diciendo es tan, tan importante, gracias por cómo lo comunicas también, Jaume, y la importancia de lo que estás poniendo sobre la mesa, esto, esto nos invita a una reflexión y una aplicación que ciertamente afecta la forma como comunicamos. Me haces pensar y en línea con lo que estás diciendo e incluso algunas prácticas que podríamos tener como sentarnos también con esa gente que nos escucha y los profesionales y las madres y los padres, la abuela, es decir, la manera como yo comunico esto, ¿qué te parece? Sí, o los adolescentes, pasarles a los adolescentes una hoja de evaluación y decir, por favor, cada vez que diga una palabra que nadie más en tu instituto entendería, por favor, apúntamela, apúntamela por favor, que la quiero, quiero arrancarla del lenguaje porque esto no es comunicación a esta generación, no estoy comunicando con no sé quién. Y porque comunicamos, acabo de leer algo aquí, gracias, no soy cristiana pero me tenéis enganchadísima, dejadlo guardado, gracias por tus palabras y porque lo que estamos hablando, ya es al final demostrar ese interés de que queremos hablarles a todos y esto nos importa, ¿no? Entonces, este feedback, esta intencionalidad, esta contextualización, esta apologética, al final, y volviendo a la Biblia, deben hacer de esa misma motivación que expresaba Pablo, lo hago todo porque el amor de Cristo me empuja, me impulsa, me he hecho todo para con todos para ganar algunos, ¿por qué? Porque el amor, y es eso, al final, al fondo de todo esto es queremos ser no solo predicadores pero predicadores que aman a Dios y a que ama la gente y que por tanto queremos comunicar de forma relevante, de forma profunda, de forma bíblica, pero de forma que la gente nos entienda y puedan escuchar a ese Dios que les ama que quiere alcanzarles y mostrarles que el Evangelio es relevante para su vida, ¿no? Así que, gracias, Jaume, gracias por todo lo que has aportado, gracias a todos los que nos habéis acompañado, los comentarios que estamos recibiendo también y como dije hace unos minutos, Jaume, podría estar aquí horas hablando contigo, pero vamos a cerrar esta conversación otra vez con mucha gratitud, también avisándoos a todos que sí, esto queda grabado, ahora mismo estará en mi perfil de Instagram, el directo ya queda grabado, pero además nos ayudan a más adelante sacarlo tanto por YouTube como también plataformas de podcast, queremos agradecer a Andamio todo el apoyo, también quiero aprovechar incluso, no es un espacio de promoción, pero porque nos parece interesante y sé que estás muy involucrado, llama con el fórum de Apologética que ocurrirá en mayo, ¿verdad? Y si hay gente interesada, no sé si quieres dejar aquí una invitación adelante porque vamos a estar ahí participando y creo que muchos de los que están con nosotros esta tarde pueden estar interesados. Sí, sí, del 6 al 8 de mayo en la ciudad de Zaragoza y si queréis escuchar a Hélder, él va a ser nuestro expositor bíblico, vamos a estar tocando el tema de la Apologética de la Identidad, este va a ser el centro de nuestro tema, creo que es uno de los temas importantes que hay en este momento en relación con la sociedad, queremos hacer una aportación y creemos que esto va a ser algo en lo que vas a tener que hablar en tus conversaciones diarias con mucha gente en cómo se construye la identidad, cómo podemos construir una identidad que realmente nos haga bien, una identidad que nos falle en el momento en que más la necesitemos, es una identidad firmemente construida, ¿no? Vamos a tener también además de Hélder, vamos a tener a Stefan Gustafsson, Sharon Dirks, Pablo Martínez, José de Segovia, va a haber una oportunidad interesante que es para los que no podáis desplazaros a Zaragoza, va a haber una edición online, también está entonces la oportunidad, entráis en la página de forumapologetica.org y ahí encontraréis pues todo para apuntaros, para estar presentes, entonces los invitamos. por supuesto, sería un privilegio encontrarnos ahí también, para los que estéis interesados en profundizar más en esta conversación, recordamos que puedes conseguir el libro Amplía en Andamio Editorial en su perfil, verás enlace para su página o por Amazon también, y finalmente invitaros a seguir con nosotros en esta conversación, Jaume Llenas es uno de los invitados y amigos que están con nosotros en esta serie, hace un par de semanas estoy hablando con Itiela Arroyo, hoy con Jaume Llenas, el 26 de abril hablaré con Oscar Pérez, luego en mayo con Alex San Pedro, también estará Nandi Wickham, Pablín, son amigos, son gente que admiramos y predicadores que Dios usa de forma muy especial y estamos convencidos que sus voces aportan mucho a nuestra conversación, así que te invitamos a que sigas siendo parte y que invites a otros a estar con nosotros. Jaume, gracias de corazón que Dios te siga usando a ti y a toda tu familia y a todos también, un fuerte abrazo que Dios a todos nos siga guiando, inspirando y usando en esa extraordinaria vocación que Él nos ha dado y sobre todo a ese maravilloso llamamiento que a todos nos hace y es conocerle a Él más profundamente. Un saludo a todos y seguimos en contacto. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dejo paz. Y te dejo paz. Y te dejo paz.